...confirmado ya el próximo martes paro a nivel nacional que va a pasar aquí en la provincia de Mendoza. Lo contaba Rodolfo Calcañi, el titular de los colectivos de Cipemón, el sindicato del personal de micros y ómnibus de Mendoza, adhieren a la medida nacional paro de la CGT el martes aquí en la provincia. Bueno, nosotros como sindicato adherimos a la medida del día 25, estamos adheridos a la CGT nacional y provincial y bueno, adherimos a la medida de fuerza del día 25. Los trabajadores que quieran, ¿pueden realizar su trabajo respectivo? ¿No hay problema? ¿No van a tener inconvenientes? Siempre y cuando brinde la seguridad que tiene que brindar el Ministerio de Seguridad y siempre y cuando veamos qué es lo que va a hacer el empresariado y el gobierno si va a prestar la guardia mínima que tienen que prestar por el pliego. ¿Por qué consideran que es necesaria la adhesión al paro? Y mira, a esto no escapa nadie la situación que se está viviendo en estos momentos con el tema de las tarifas, el tema de la inflación, el rumbo económico. Bueno, hay un montón de factores y por ser orgánico estar adherido a la CGT y viendo el problema que tienen los trabajadores en estos momentos, por eso adherimos a la medida de fuerza. Bueno, y por supuesto, frente a esta situación, seguramente los usuarios quieren saber cómo van a hacer las frecuencias y qué garantiza el gobierno frente a esta decisión del gremio. Esto nos decían desde la Sociedad de Transporte Mendoza. Nosotros venimos haciendo reuniones ya con la gente de Cipemón y de Aután y la idea es que seguramente el gobierno tiene que asegurar ese 20%. Nosotros vamos a salir a hacer los controles a partir de la primera salida de los colectivos, 4 y media, 5 de la mañana, para ya tener un panorama amplio de lo que puede ir pasando en el día. ¿Se sabe cuántos colectivos salen aproximadamente? No, hoy día no lo podemos cifrar porque la cantidad de choferes que vayan a manejar no la sabemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que las empresas garanticen ese 20%. Ahí tendrán algún acuerdo con Cipemón, lo veremos bien, reunido todas las partes, para garantizar a la gente que pueda concurrir a su lugar de trabajo. Respetamos el derecho de huelga y que la gente pueda concurrir al lugar de trabajo y los chicos a las escuelas. ¿Esas personas, aquellos choferes que deseen no adherir, van a poder trabajar tranquilamente en la calle? Sí, otro de los temas que se ha trabajado mucho, lo ha trabajado la Secretaría de Servicios Públicos también, en el tema de seguridad. Es decir, se ha hecho un acuerdo con la gente de seguridad para que se garantice a aquellos choferes que quieran trabajar y que la gente viaje segura. ¿También se va a garantizar, digo, el servicio tanto en media y larga distancia? Bueno, eso es un área que corresponde directamente a la gente de EMOF, pero sí, bueno, es lo que confirmaba el presidente, de que esto sí se haría garantizado como corresponde.